España va a actuar siempre de una forma coordinada con otros países. Y eso es lo más importante. Para España hay dos cuestiones. Primero, el apoyo total y absoluto a Ucrania. Y en segundo lugar, la unidad entre todos los países aliados. Siempre con mucha discreción. España realiza muchos envíos y realiza muchas actuaciones. Pero siempre he dicho lo mismo. El pueblo ucraniano está sufriendo, está teniendo muchos muertos. Y lo que no podemos aparecer nosotros es alardeando del material. Porque el envío de material tiene que hacerse con discreción, con prudencia y en coordinación con los aliados. Y siempre ayudando a los ciudadanos de Ucrania que tiene que ser nuestra prioridad. Y Putin, sobre todo. Tiene que ser el principal destinatario de saber que nos va a encontrar siempre unidos. Y esa unidad es una de las principales fuerzas que tenemos.